Qué rico saludarlos a todos ustedes en estos tres minutos para Dios. El texto del libro del Génesis de este día nos recuerda lo que Abraham vivió y nos dice el texto. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior, ¿podrá un hombre de cien años tener un hijo? ¿Y Sara a sus noventa podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios, ¿me conformo con que le conserves la vida a Ismael? Dios le respondió, Sara tu esposa te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaad. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Lo que no era, ahora es. Y es lo que vemos en el texto de hoy. Abraham no era papá. Sara no era mamá. Pero ahora es. Cuando menos te lo imaginas, cuando menos te lo crees, cuando menos te lo supones. Eso le pasó a Abraham. Dice el texto que Abraham se puso a reír y se preguntaba, ¿podrá un hombre de cien años tener un hijo y una mujer de noventa dar a luz? Así es el poder de Dios. Así de grande es el poder de Dios. A lo mejor nos está pasando en estos momentos como Abraham, que tu pensamiento, tus creencias, tus actitudes no te dejan ver el poder de Dios. Dios, si Dios lo dijo, se hace, es Dios. Y a lo mejor nos esté pasando como Abraham, se puso a reír, no aceptaba la fuerza del poder de Dios. E incluso lo dice muy claro. Me conformo con esto. Y hay momentos que a usted y a mí nos pasa igual que Abraham. Nos conformamos. No creemos que Dios puede hacer algo más. Que eso que no había hecho, ahora lo puede hacer. Señor, llevo esperando tanto tiempo, tanto tiempo, y hasta ahora no lo has hecho. Ahora sí lo vas a hacer. Es Dios, Él lo puede hacer. Hay personas que han esperado por años ciertos milagros, cierta obrar de Dios. Y pareciera que Dios no le da respuesta. Y pareciera que Dios no actúa. Y como que se nos olvida, y comenzamos a alejarnos de Él. Y hoy este texto del libro del Genesis nos recuerda que Dios tiene su tiempo, su hora, para obrar, para actuar, y para manifestar su poder. Abraham duró 100 años sin ser papá. Sara duró 90 años sin ser mamá. Lo que no es, Dios lo puede hacer hoy mismo, si Dios así lo quiere. Si Dios tiene un propósito, con esa misión, con esa sanación, con esa liberación, con ese proyecto de vida para ti. Hey, no bloqueemos y dejemos actuar a Dios, porque Él lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.